Dinero pobre, dinero rico. Estamos consultando al doctor Juan Félix Martó, especialista en prevención de crímenes financieros. Justamente decíamos recién, esto es una cuestión global, y a veces me parece que la globalización va muy rápido para aquellos que pueden tomar decisiones rápidamente. Y tal vez, así como muchos invitados de Fuste, de Prestigio, tanto en televisión como en radio, y especialistas en general del ámbito de las ciencias políticas, observan que el crimen organizado tiene una capacidad de toma de decisiones en la cadena de mandos mucho más veloz que la burocracia instalada, con todo respeto, digo, pero la burocracia instalada en una democracia, en los estados democráticos. Entonces, la pregunta es, ¿acaso viaja más rápido la decisión del crimen en su acción, que la decisión de los estados en contrarrestar, en aplicar la lucha contra el crimen? Y segunda pregunta, ¿esa lucha es coordinada o es cada estado por separado? La característica central del lavado de dinero y de los otros crímenes que mencionamos es su transnacionalidad. Esto supone utilizar justamente una capacidad de acción transfronterizo que elude muchas de las decisiones que se toman a un nivel puramente estatal. Esto genera la primera gran controversia acerca de cómo luchar efectivamente, eficazmente contra este tipo de delitos. Por eso el esfuerzo y la visibilidad que ha adquirido el tema y se ha colocado en uno de los primeros de la agenda pública internacional, es que las decisiones tienen que provenir de una entidad global que organice, ordene y trate de llegar efectivamente a todas las regiones del mundo. Esto es lo que ha tratado de hacer las Naciones Unidas en un primer momento y el grupo de acción financiera, que su propio nombre lo indica, es un grupo de acción, una tax force, en el sentido de tratar de armonizar fuertemente no solo las instituciones sino las normas de los estados nacionales y en ese sentido generar una especie de código común para la acción práctica que permita dar cuenta de este fenómeno transnacional. Ahora, ¿esto ha tenido incidencia en términos de modificación del derecho penal, de la normativa penal de los distintos países? Particularmente el derecho penal, por estar vinculado a la coerción estatal, a la imposición de un castigo, dice propiamente de la soberanía del Estado, de la capacidad de un soberano, justamente es el más refractario a armonizarse globalmente. Pero en estos últimos años, las convenciones internacionales, las recomendaciones del grupo de acción financiera y de otras entidades han llevado a que cada vez más los códigos penales nacionales, estatales, estén en relación, estén en función, deban organizarse atendiendo estos parámetros internacionales. Esto produce una mutación importante porque el propio intérprete, un juez de un Estado de cualquier región, debe tener en cuenta estas decisiones globales. Ahora, el grupo de acción financiera al cual vos perteneces también estás ligado, ¿quién tiene sede en París? Exacto. ¿Y quiénes lo componen? El grupo nació en el año 1989 a instancias del G7, del grupo de países más desarrollados, y hoy lo componen 35 países, posiblemente los países que se consideran más estratégicos a la hora de tomar decisiones en esta materia. ¿Hay zonas calientes en el mundo? ¿Hay zonas más calientes que otras? En verdad, la economía globalizada que permite el nomadismo tan rápido del capital, de los activos y del dinero que proviene de los criminales, de la actividad criminal, hace que no pueda decirse que exista particularmente una zona más riesgosa que otra. En verdad, cada vez que un país pone en juego su sistema financiero para promover riqueza, ahí está la acechanza, ahí está el riesgo de que pueda ser utilizado para alimentar a grupos criminales. Sin duda. Ahora, en un grupo donde hay 35 países, supongo que hay varios especialistas de cada país, o uno, ¿es fácil ponerse de acuerdo entonces? No es fácil. La decisión siempre supone un esfuerzo de consensos, que son consensos que deben reactivarse constantemente. Lo que es cierto es que se parte de un hecho fáctico concreto, que es la amenaza de los atentados terroristas que pueden alcanzar a todos los países, o bien supone la actividad del crimen organizado que puede terminar favoreciendo la venta de personas para favorecer la pornografía, para favorecer la multiplicidad de delitos que están vinculados a la servidumbre o a la prostitución. Entonces, en este sentido, hay una conciencia en el plano internacional de que esto tiene que ser administrado con mucha decisión en la esfera global y tiene que tener un impacto directo en los estados a los efectos de que estas políticas sean eficaces. Y justamente, ¿cómo repercuta entonces esto en las entidades bancarias financieras, o bancarias y financieras? ¿Cómo repercuta en la práctica de las mismas? Esto es lo novedoso. Las entidades financieras en estos años han visto la necesidad de asumir nuevas responsabilidades, antes impensadas, en el sentido de que ahora deben saber cada vez más quiénes son sus clientes, cuál es el perfil patrimonial que les permite actuar con ellas, y esencialmente lo que es importante, cuál es el origen del dinero con el que operan. Esto implica que las propias entidades financieras deben desarrollar una suerte de inteligencia financiera que luego deben, en su caso, en el caso de que haya operaciones sospechosas, deben trasladar al Estado, a organismos especializados del Estado, para que estos los remitan a la justicia. Entonces, las entidades financieras necesariamente han tenido que asumir un compromiso en sus políticas corporativas, tratando de mitigar los riesgos que implica la migración de estos dineros, de estos bienes, de estos activos que mencionábamos, generan riqueza, generan pobreza, o generan incertidumbre en los mercados. Y en las sociedades. Yo me pregunto hasta qué, si se le puede dar un porcentaje de efectividad a toda esta lucha, a toda esta organización, a todas las nuevas prácticas de los bancos y de las entidades financieras, si pudiésemos calificarlo de 0 a 100%, ¿en dónde estamos en este momento? ¿A nivel global? A nivel global. Pienso que estamos a un 70%. Primero, en principal, quiero dejar en claro que hay legitimidad en este montaje de un sistema internacional que pretende luchar y regular este tipo de delitos. Esta legitimidad, evidentemente, tiene que llegar a producir niveles de eficacia mayores a los que produce hoy en día. Pero esto es la propia lógica del capitalismo. Produce riqueza, produce bienestar para una gran mayoría de los habitantes y por otro lado, genera riesgos que a veces son difíciles de controlar. El riesgo es para eliminar totalmente, porque el riesgo es siempre. Y digamos, todo está compuesto de manera dual. Siempre ha habido luz y sombra en las cosas. Entonces, ¿el objetivo es eliminar completamente o reducir el riesgo a la mínima expresión? ¿Cuál es el objetivo concreto de la lucha contra el crimen financiero internacional? El delito no va a poder eliminarse de ninguna sociedad. De lo que se trata, en la medida que lo pensamos como un riesgo, es de administrarlo, es de mitigarlo y es de disminuir lo máximo posible sus efectos perversos, la violencia y esencialmente la inseguridad que causa en los individuos y en los sistemas sociales. De eso te quiero preguntar algo. ¿Cómo es el tema de la seguridad? Pero por favor, te pido que lo hagamos después de la pausa. ¿Puede ser? Gracias. Señores, seguimos con Dinero Pobre y Dinero Rico después de esta pausa comercial aquí en Clase Ejecutiva. ¡Suscríbete al canal!